Aumenta el flujo vehicular en las vacaciones de verano, señala la policía de tránsito. Afortunadamente tenemos pocos accidentes y el flujo vehicular pues sí aumenta en esta temporada, más que los muchachos están de vacaciones, la gente viene a pasear y tratamos de que no haya accidentes. En el boulevard afortunadamente en estos días no ha habido accidentes. Normalmente es Playa Azul, Playa Azul que es lo que nos corresponde, lo que viene siendo la jurisdicción estatal. Llegó personal para apoyarlos en el flujo vehicular en la unidad deportiva. Nosotros en las inmediaciones de la unidad deportiva, ahí en el campo de fútbol, estamos brindando seguridad vial para evitar accidentes, cualquier atropello y darle seguridad a los peatones y visitantes que vienen al evento. La coordinación de delegaciones, la subdirección de tránsito y la dirección de salud pública, tuvo a bien apoyarnos con personal de afuera para tratar de que salga con saldo blanco el evento deportivo nacional que está llevando a cabo en la ciudad. ¿Cuántos llegaron? Seis elementos. Se hace el llamado para tener precaución y evitar accidentes viales. Estamos dándole prioridad al evento, aquí a la unidad deportiva. En el boulevard lo hacemos con las patrullas de nosotros que tenemos aquí a cargo, les damos recorridos a la playa para evitar cualquier accidente y tratar de disminuir la velocidad. Hay que disminuir la velocidad y hay que respetar los señalamientos de tránsito. Los límites de velocidad es muy importante que lo respeten y guardar la distancia necesaria respecto al vehículo que le preceda a uno cuando va circulando. Gente de aquí, de la ciudad, si pasan por la unidad deportiva, hay que disminuir la velocidad, hay que darle una buena imagen a las personas que vienen a participar aquí en el torneo para que se lleve una buena imagen de la ciudad. Y bueno, ojalá que en años venideros vengan otra vez porque estén a gusto, porque se les trató bien aquí en la ciudad. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.